Un saludo muy cordial y muy especial a todos ustedes que nos están siguiendo en la Eucaristía y participando de ella en este domingo, Día del Señor. Acabamos en el canto de entrada motivar el alma, nuestra mente y nuestro corazón con el siguiente canto. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, la paciencia todo lo alcanza. Y ese canto es una oración que se repite muchísimo. Santa Teresa lo recomienda muchísimo y muchos maestros espirituales recomiendan repetir muchísimas veces esta canción, esta mantra espiritual. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y en esta sintonía nos metemos al Evangelio que acabamos de escuchar. En la vida, todos nosotros, los seres humanos, también somos cansables. También nos cansamos de muchas cosas. Nos cansamos de los quehaceres del hogar, nos cansamos de soportar algunas situaciones en la casa, en la familia. Nos cansamos de nosotros mismos también, de nuestra forma de ser a veces agresiva, fuerte, malgenio, amargada. Nos cansamos también del trabajo físico o mental. A veces nos cansamos porque nos pagan mal, porque esperamos mucho de los demás y a veces no recogemos nada. Nos cansamos por la hipocresía, nos cansamos por el maltrato, nos cansamos por muchas cosas. Y entonces, viene uno a sentir que la carga está bien pesada. Y yo no sé si a usted le ha pasado, que hay días que uno se levanta y parece que el cuerpo y las fuerzas se quedaron en la cama. Y uno como que todo el día las pasas diferente, las pasas distinto, las pasas raro, las pasas pesado. Y hay días que de verdad son días malos, días malucos, días fuertes, días en que uno mantiene como una cosita por dentro que uno no sabe con quién la va a descargar. Y uno se siente diferente. Son días raros, días de problemas, días de dificultad, días de tristeza, días de angustia, días en que no sabes ni siquiera qué es lo que te pasa. Y Jesucristo sale con esa frase. Y más que una frase, es una recomendación y un regalo que nos hace. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Encontraréis en mí descanso. Y entonces esta frase, que más que una frase, es un estilo de vida, una invitación preciosa de Jesús, un gran regalo, la debemos de tener presente en nuestra vida. En esos días difíciles, en esos días malucos, en esos días de problemas, en esos días de pecado, en esos días en que la embarramos muchísimo, en esos días que no nos sentimos ni siquiera contentos con nosotros mismos porque nos puede pasar. Sale Jesús con esto, vengan a mí, acérquense a mí, todos los que estáis cansados, agobiados, fatigados, con problemas, con dificultades, que yo los aliviaré. Esta insinuación de Jesús, esta invitación, no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Tenemos que tenerla presente. Algunos maestros espirituales dicen que los días difíciles, que todos los tenemos, deberían ser días de oración. ¿Qué es un día difícil? Un día en que uno comete muchas imprudencias, un día en que uno como que no fue dueño de sus emociones, un día en que uno no fue dueño de sus palabras, de sus pensamientos, de sus sentimientos, un día en que uno comete imprudencias con el otro, una mala contestación, una mala respuesta, una mala cara. Un día difícil es aquel cuando uno se siente como agobiado por los problemas, por las dificultades, por la monotonía, por la enfermedad, por la muerte, por el desespero, por la traición. Todos tenemos días difíciles, todos tenemos días difíciles, todos tenemos días malos. Y muchas veces, cuando estamos en esa situación, los que pagan nuestro mal genio, los que pagan nuestro aburrimiento, los que pagan nuestra mal forma de estar, a veces son las personas, a veces son las personas que menos tienen que ver en el paseo. Y empezamos a descargar las cosas en los demás, a veces incluso la jarra de la cocina, la toalla, la almohada, el celular, el carro, el control del televisor. Y empezamos a tirarlo como si esas cosas fueran el origen de nuestro mal. Y entonces dice la mamá, ¿va a acabar con todo o qué? ¿Qué culpa tiene la escoba? ¿Qué culpa tiene el televisor de su rabia, de su mal genio, de lo que le pasó? Y tienen razón. Pero no solamente a veces nos descargamos con las cosas, sino también con quiénes, con las personas. Y vamos con días esos días difíciles, malucos, en que todo nos sale mal. Y la primera persona que nos dé, como dicen por ahí, papaya, ahí no la tiramos. Con una mala respuesta, con un mal grito, con una situación difícil, con un gesto que no está bien. Y la otra pregunta, ¿pero por qué me estás contestando así? ¿Pero por qué me estás cogiendo a mí? Y Jesucristo dice, vengan a mí, sí, vengan a mí. No se desquiten con las cosas, no se desquiten con sus mascotas, no se desquiten con sus familiares o con sus amigos o con sus compañeros de trabajo. Vengan a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Encontrarán en mí un reposo. Días difíciles deben ser días de oración. Y cuando digo días de oración, no es solamente rezar y hablar y decir cosas, es estar en la presencia de Dios. Señor, estoy mal, me siento difícil, me siento con rabia, me siento con angustia, me siento, estoy que estallo. Por favor, ayúdeme a controlarme, dame la paciencia, dame la serenidad, dame tu luz, Señor, para no embarrarla con nadie. Días difíciles, días de oración. Amén. Amén.